¿Qué pasa si la economía se derrumba? Lo que es un derrumbe, ¿a qué obedece? ¿Cuáles son las decisiones que toma Cambiemos que hacen que la economía se caiga? Porque Cambiemos siempre tira la pelota fuera de la cancha y siempre son problemas que sucedieron en otro lugar, siempre pasaron cosas y nunca pasaron acá. Creo que no hace falta repetir que el 2018 ha sido un año espantoso, pero estamos hablando de un gobierno que al asumir en diciembre del 2015 pidió ser evaluado por la reducción de la pobreza, por la reducción del desempleo, por el aumento del crecimiento. El panorama en el sentido de las promesas hechas no puede ser más desolador. No solamente vos tenés un derrumbe de la economía gigantesco que efectivamente se está discutiendo si el PBI va a estar más cerca del 3 o del 4% negativo, digamos, en este año, me refiero al 2018, más allá de que los pronósticos son contradictorios en algunos casos, lo que dice el FMI, lo que dice el gobierno, lo que dicen las consultoras privadas. La pobreza, digamos, va a rondar el 35% en breve. Estamos hablando de una desocupación que ronda el 10%, pero con un nivel de precarización espantoso también. Entonces, el panorama no puede ser más desolador, pero por otro lado, no podemos ignorar cuál es el huevo de la serpiente de esta situación, de lo que pasó en el año 2018 y que tiene que ver con las medidas iniciales que tomó el gobierno. Un gobierno con el discurso liberalizador, que cuáles fueron sus primeras medidas en diciembre del 2015, una devaluación muy grande del orden del 50%, la quita de las retenciones granarias, la liberalización del comercio en la mayoría, digamos, de los rubros, y fundamentalmente iniciar las acciones para el pago a los holdouts con la idea de volver a los mercados internacionales de deuda. Esto generó un nivel de fragilidad terrible en la economía argentina, fundamentalmente en el sector externo. Entonces, esta primera etapa de gran endeudamiento, de poder bancar todos los desequilibrios fundamentalmente externos, pero también de déficit fiscal con endeudamiento, fue un ciclo que duró entre, digamos, 2016-2017 y te diría hasta enero del 2018. Una radiografía de todo este proceso lo vemos a partir del balance del sector externo en Argentina. Si yo agarro 2016, 2017 y 2018, se fueron, desaparecieron de la Argentina 124 mil millones de dólares. Es muy difícil que la gente que nos esté escuchando pueda tener una real magnitud de lo que estoy hablando, sobre todo cuando se hacen ajustes presupuestarios. El presupuesto 2019 votado por el Congreso a pedido del FMI o a medida, digamos, del FMI, vinculando a, digamos, llegar al 2019 con 0% de déficit fiscal, o sea, haciendo un ajuste, te diría, de cuatro veces el ajuste grande que se hizo en el año 2018, nos genera una sensación de que todo esto que se hizo, estos 124 mil millones que se componen, mira, es muy sencillo, se pagaron 30 mil millones de intereses de deuda, se fugaron 60 mil millones de dólares de la Argentina, la cuenta de servicios cuya principal base es el turismo, se fueron otros 30 mil millones y así, digamos, sucesivamente. ¿Cómo fue financiada esta fuga gigantesca de dólares de la economía argentina? Con deuda. La deuda, digamos, el Tesoro se endeudó en términos netos en más de 60 mil millones, la deuda con el FMI alcanza a fin del 2018 28 mil millones y fundamentalmente entraron como préstamos a empresas, a provincias y con el famoso carry trade, o sea, la timba financiera, otros 30 mil millones. Entonces, cuando, y me retrotraigo nuevamente a diciembre del 2015, que todas estas medidas de liberalización iban a servir para dar otra imagen en el mundo, para recuperar la confianza y con eso íbamos a venir la famosa lluvia de inversiones. Bueno, cuando uno analiza los números, entraron en estos tres años 7 mil millones de dólares solamente de inversión extranjera directa, nada al lado de los 124 mil que desaparecieron de la economía. Entonces, si hay que analizar el gobierno macrista en términos de estos tres años y en términos de un colectivo de medidas, bueno, el fracaso no puede ser más rotundo. Esa objetivación del fracaso vos la tenés con el momento en que sí se dan ciertos eventos a nivel internacional, como el amague de subas de tasa de interés en Estados Unidos, como algunos temas geopolíticos, como la guerra entre Estados Unidos y China, etcétera, etcétera. Pero además, ¿por qué se retiran? No sólo por problemas internacionales, sino porque ven en el déficit de la balanza comercial argentina, perdón, de la cuenta corriente argentina, el huevo de la serpiente, y vuelvo a esa metáfora, a esa imagen, de la posibilidad de un default argentino. Entonces, en abril del año pasado empieza la fuga y lo que nosotros conocemos como la devaluación, la caída, la licuación de los salarios y fundamentalmente el pasaje a la inflación, con una inflación de casi el 48% en el 2018. Vos, en octubre de 2017, en una conversación con nosotros, arriesgabas que para fines de ese año estaríamos en una deuda que alcanzaba el 60% del PBI. Hoy estamos en muchísimo más. Hoy estamos en el 95% del PBI, pero también es cierto, con datos al tercer trimestre del año pasado, también es cierto que es una relación muy engañosa y volátil porque depende del tipo de cambio al cual vos hagas el cálculo. Porque, en definitiva, cuando vos tenés un tipo de cambio que se disparó, el PBI en dólares baja. Cuando vos tenés un tipo de cambio muy atrasado, el PBI en dólares sube. Entonces, ese denominador, que es deuda dividido PBI, es muy sensible a ese numerito que yo te estoy diciendo. Ahora, tomáramos el PBI que tomáramos y la proporción de deuda que quieras, es absolutamente intangible para el común de la gente entender en qué esta deuda la afecta. No, no, pero sí hay factores objetivos. ¿Cuáles? Se duplicó la incidencia en el PBI de los intereses que Argentina paga de deuda. Esto sin contar los intereses del Banco Central que pagó por las LEVAC y que ahora está pagando por las LELIC. Tema que, si querés, lo podemos ver ahora. Pero, por otro lado, si querés, toda esta masa monstruosa de intereses que hay que pagar anualmente, que está en el orden de los 12.000 millones de dólares aproximadamente, insisto, sin contar lo que hace el Banco Central, tiene como contrapartida un presupuesto que no solamente afecta directamente a las jubilaciones, a los salarios públicos que a su vez traccionan el salario privado hacia abajo, sino también a la estructura del Estado. A que el Estado, un presupuesto que pretende un déficit cero recortando gastos de manera violenta, implica que el Estado se corra de ciencia y técnica, se corra de salud, se corra de vivienda, se corra hasta incluso de seguridad también. Entonces, nosotros estamos en una situación dramática en términos de la situación social, pero está absolutamente vinculado a que los excedentes que se puedan producir en la economía argentina vayan al pago de deuda. Entonces, así está estructurado ese presupuesto y es, digamos, razonable que si se cumple o no se cumple en el 2019 va a depender también de la resistencia que haya hacia eso. O sea, ahí la política tiene mucho para decir. Ahora en este momento estamos viviendo, o el gobierno lo vende, como una especie de islita en el sentido de que el tipo de cambio parece relativamente tranquilo después de la gran devaluación que tuvimos el año pasado. Pero está bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que eso lo están consiguiendo con tasas de interés que le pagan a los bancos del orden del 60% o del 56% en este momento, pero que si vos lo capitalizás semanalmente y lo llevas a una tasa anual es del 75%. Estas son las famosas LELIC, en la cual hoy el stock está alrededor de 840.000 millones de pesos. Para que la gente tenga una idea, aquella persona que ve que la echaron del trabajo o que hicieron un ajuste salvaje sobre el sector que está trabajando, estas LELIC implican pagar 9.000 millones de pesos por semana. 1.300 millones de pesos por día. Yo sé que es muy difícil poder mensurar o poder darse cuenta, pero cuando uno lo pasa a lo que son los presupuestos de los distintos sectores públicos o la estructura de salarios que tenga el Estado, vos te das cuenta que los números son dramáticos. Y si vos le sumás los intereses que paga el Tesoro, la bola es monumental. ¿Que le pagamos a los bancos? Porque las LELIC no están al alcance ni tuya. Bueno, es que en realidad, mirá, esto es muy interesante. Vos sabés que hasta Domingo Cavallo, mirá lo que te voy a decir, hoy publicó un trabajo criticando el tema de la LELIC, diciendo que no puede entender por qué se le da ganancias tan monstruosas hasta Cavallo. Mientras la tasa anualizada de las LELIC, que le paga directamente el Banco Central a los bancos, está en el orden del 75%, la tasa anualizada que se le paga a un ahorrista, por ejemplo, que pone un plazo fijo mensual, está en el orden del 50%. O sea, hay 25 puntos anuales de diferencia de tasa sobre un colectivo, que es el colectivo, digamos, de los plazos fijos en este momento, de un billón de pesos. Si vos haces la cuenta, tenés como correlato que las utilidades de los bancos subieron exponencialmente. Todo este esquema de política económica y de macro del gobierno macrista, obviamente generó ganadores y perdedores. Entre los ganadores, obviamente, y esto nosotros lo tenemos también a partir de la devaluación, tenés, obviamente, el sector exportador, que tuvo al principio el tándem, el combo de evaluación más quita de retenciones, el sector energético por los tarifazos y a su vez también por la dolarización de los tarifazos, el sector de combustibles por todo lo que ha sido la política petrolera de este gobierno y, digamos, dentro de los perjudicados vos tenés las pymes o, digamos, la producción para el consumo, para consumo interno, pero fundamentalmente porque no solamente se le pegó al salario y a la capacidad de compra generando una recesión monstruosa, que a su vez la recesión está íntimamente vinculada con el sector externo. Vos necesitás, o sea, quiero decirte con esto, que la baja de los salarios, que la recesión inducida del gobierno no es un accidente, es una decisión política para bajar las importaciones y que vos puedas reconstituir el sector externo del cual estábamos hablando antes. Vos recién me dijiste que no es un accidente, hace un ratito hablabas de fracaso y me nombrás la lista de perdedores y de ganadores del modelo. Vos efectivamente considerás que esto, esta debacle económica que está atravesando el país, y que se debe a las políticas de Cambiemos, obedece a una inoperancia de parte del gobierno de Cambiemos o es efectivamente algo buscado. Yo creo que hay de las dos cosas, desde el punto de vista del fracaso ideológico, quizá todos los que nos están viendo en este momento están acostumbrados a ver programas de televisión donde se invitan economistas de la rama neoliberal, algunos más fanáticos que otros, en general bastante ultramontanos en su pensamiento, y que suelen batir el parche respecto a dos factores, a que la inflación estructural de la Argentina se obedece al déficit fiscal y a la emisión monetaria. Hasta Sturzenegger, que fue, digamos, cuando asume como presidente del Banco Central, empezó a hablar de la inflación núcleo, o sea, sacaba del cálculo de la inflación los precios regulados, las tarifas, los servicios, porque decía que en realidad había que medir la otra, la del consumo masivo, con la idea de que la inflación iba a caer al subir las tarifas, porque si la gente tenía que disponer plata para, digamos, mayor cantidad de recursos para pagar tarifas, iba a tener menos para pagar otras cosas, ropa, comida, servicios básicos. O sea, pinchando el consumo bajas la inflación. Claro, digamos, y esto lo dijeron públicamente, lo notable es el fracaso de estas ideas, porque en definitiva vos lo que tuviste en la Argentina, en esta inflación muy grande, del 150% casi que tuviste en el periodo de tres años, fue una inflación de costos, que tuvo que ver con las devaluaciones, el pasaje de la devaluación, sobre todo en el precio de los alimentos, con la decisión política de dolarizar servicios y dolarizar combustibles, por otro lado, y fundamentalmente lo que se terminó haciendo para contener la suba del tipo de cambio y para tener el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, la gigantesca suba de tasa de interés, que también es un costo central para las empresas, sobre todo para las empresas que se tienen que endeudar, que tienen que cambiar un cheque, que tienen que, de alguna forma, tener una relación promiscua con los bancos, digamos. En definitiva, esto hace que para mantener los márgenes, las empresas empiecen a subir los precios necesariamente. Lo que quiero decir con esto es que todo el edificio conceptual del neoliberalismo macrista fracasó también. Esto porque vos me preguntabas el tema de la inoperancia. Bueno, yo creo que fue una ceguera ideológica que lo llevó a esto. Pero después está la otra pata, que lo que yo te hablaba en términos de qué es una recesión inducida. O sea, ¿por qué vos vas a, cuando tenés un problema del sector externo, cuando ya no te pueden financiar la fuga, cuando ya no te pueden financiar el déficit, cuando ya no te pueden financiar por una externalidad, por un problema geopolítico o por el tema de la suba de la tasa de interés, ¿qué hacés? Bueno, hubo que recomponer el sector externo generando una recesión terrible que bajara el nivel de importaciones. Entonces, esta recesión que nosotros estamos viviendo, sí es una decisión política y es una decisión, digamos, de manera, hasta te diría, obscena con la gente. No, y también te lo pregunto porque en tu lista de ganadores mencionás un montón de sectores donde se encuentran amigos directos del gabinete. Bueno, todo el sector energético, bueno, algunos dicen que algunas empresas, digamos, que supuestamente fueron vendidas por la familia presidencial, no fueron vendidas. Pero sin meternos en esto, efectivamente, el sector energético es el gran ganador. El sector de las autopistas, o sea, cualquiera que tiene que venir de provincia para Ciudad de Buenos Aires sabe lo que significa, digamos, pagar un peaje. Entonces, en esta estructura de ganadores y perdedores hay temas sectoriales, temas políticos sectoriales, pero también no nos tenemos que olvidar que el gran perdedor de todo esto es el asalariado. El asalariado o, digamos, o el jubilado o el beneficiario de una OH. En todo el periodo macrista, el poder de compra que tuvo el salario medio alcanzó de pérdida al 16%, y esto sin contar lo que no le van a reconocer en las paritarias en el año 2019, o sea, que la pérdida adicional que va a haber en el 2019. Las proyecciones privadas están hablando de un 30% de inflación para el 2019. ¿Sabés la cantidad de sectores de producción que ni siquiera le van a apoderar el 30% es esperable a la gente? O sea, que toda la pérdida de salario real del año 2018 se la van a comer. O sea, en definitiva, este 16% seguramente va a llegar al 20% o al 25% a fin del 2019. O sea, que el escenario, digamos, que podemos esperar para el futuro no solo es más de lo mismo, sino peor. Vos mencionaste una palabra que es la que en el imaginario argentino suena con muchísimo temor, que es default. ¿Qué tan cerca estamos del default o de qué depende estar o no cerca del default? Hay una señal, cuando un país recurre al Fondo Monetario Internacional, o sea, que le entrega, como se suele decir, llave en mano, la política fiscal y la política monetaria, digamos, a los intereses internacionales o a los representantes de los acreedores internacionales. O sea, el Fondo Monetario Internacional es un club de países cuyo objetivo es garantizar que un país no entre en default, precisamente. O sea, poder mantener todo el sistema de pagos que haya a nivel mundial, no solo de deuda, sino de comercio también. Entonces, recurrir al Fondo Monetario Internacional ya de por sí es la señal más objetiva del fracaso de un gobierno. Empecemos por ahí. Ahora, es cierto que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicó una erogación monstruosa. O sea, estamos hablando de 57.500 millones de dólares en dos años o dos años y pico, que es un número muy, muy importante para la estructura o para lo que es la economía argentina. Ahora, el costo de entregar la política económica llave en mano implica la necesidad de hacer un déficit cero, o sea, un ajuste en el gasto terrible que implica menos salarios, implica más desocupación, implica más miseria, implica más hambre y, fundamentalmente, la cero emisión monetaria. O sea, que no, digamos, para que tengan una idea los que están escuchando, la cantidad de plata que circula en la economía en este momento, no en manos de los bancos, en manos de las personas, es la misma que circulaba hace un año. O sea, mirá el poder de compra que perdió esa masa monetaria. Digo esto en función de la refutación al discurso neoliberal de la emisión o de la maquinita. Entonces, la perspectiva es bastante preocupante. Pero, bueno, ahora me perdí con lo que me habías preguntado antes. No, te preguntaba que tan cerca estamos del default o de qué depende estarlo o no. Bueno, bueno. ¿Por qué cuando Argentina recurre al FMI el riesgo país, en lugar de bajar, empieza a subir? La percepción de los acreedores privados es que Argentina se complica, no solo porque tiene que recurrir al prestamista de última instancia, sino por una cuestión muy clara. El FMI es un acreedor privilegiado respecto al resto de los acreedores. ¿Qué significa esto que es el que va a cobrar primero? Entonces, se da la paradoja que contra más masa de dinero aporta el FMI, menos posibilidades van a tener los otros de cobrar. O sea, los bonistas, por ejemplo, de poder cobrar la deuda. Por eso el riesgo país aumentó en ese sentido. Pero, por otro lado, ¿cuál es la percepción desde afuera? Que la aplicación de las fórmulas o de las recetas del FMI respecto a la generación de la recesión, respecto a la caída del consumo, etc., respecto a la caída de los salarios, achican la actividad, dan una perspectiva de menor crecimiento o de continuidad en el tiempo de la caída del crecimiento y, por lo tanto, la no generación de dólares propios para poder honrar las deudas. Entonces, ¿qué tan cerca o no del default? Bueno, eso depende también del FMI, que se erija o no, como pasó en el año 2001, que cortó la canilla, que se erija como el acreedor privilegiado que quiere cobrar, que no reestructure la deuda que empieza a vencer en el año 2021 y que genere un desbarajuste en la Argentina. O sea, te diría que estamos más cerca de eso en función de una decisión política que de una decisión económica. Imaginemos que está en nuestras manos el cambio de rumbo. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, obviamente, con un cambio, un giro copernicano en las políticas y para eso va a ser falta. Para llegar a ese punto, tenemos que tener otro gobierno, otro gobierno que responda a la voluntad popular y la voluntad popular de que este gobierno se vaya. Ahora, para eso hace falta resistencia, porque el problema es que uno no puede tampoco abstraerse de la geopolítica mundial. Mirá el caso de Brasil. O sea, nuestro principal socio comercial, nuestro principal vecino, y quizá el país más relevante en América Latina en este momento, está gobernado por un fascista. Por un fascista que además reproduce todo el ideario, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, neoliberal. Entonces, nosotros tenemos ese nivel de referencia sumado a la política de alianzas con Estados Unidos, de Brasil y de Argentina, respecto al rol geopolítico, pero también respecto a la apertura que le vamos a dar a Estados Unidos a nuestras empresas también. Hay quien dice que el tema de los cuadernos, el famoso tema de los cuadernos, también tuvo una pata política en ese sentido, como para neutralizar algunos grupos económicos locales y abrir las puertas al ingreso de capitales estadounidenses a la Argentina. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo por venir y poder darnos otra mirada de lo que solemos escuchar. Bueno, espero que no haya sido tan terrible. Lo es, pero no es tu culpa. Gracias. No, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.